Lo siento, bebé. No pensé con claridad. Jamás me habías oído gritar tan feo. Me diste miedo. A pesar de que discutimos, estamos juntos, ¿entendido? Que se vuelva regla Estamos juntos en esto Siempre Por si se me olvida Tu mejor trabajo Te dije que fuéramos a la playa Deberíamos estar en la playa La señora de azul Dime cómo llegó ahí ¿En serio quieres hacerlo? Sí La señora del gato Es la campeona del concurso de deletreo ¿De verdad? Sí, ganó este viaje en el concurso de deletreo de Cedar Rapids ¿Cuál fue su última palabra? Pestonear Ok, pestonear Por favor, es una de las palabras más fáciles del idioma Pestonear Ok, es tu turno La pareja que está ahí ¿La ves? ¿Cuál? ¿La que está allá? ¿La que está esperando? George George El chico, no ella Él quería ir con un agente de viajes Ok ¿Y cómo se llamaba la agencia? ¿Viaje ideal? Sí, viaje ideal Excelente trabajo, bebé Por eso eres el mejor viaje ideal Es lo mejor que he escuchado Ya habían organizado el viaje para él y su esposa Tuvo una aventura sexual con la agente Y cuando su esposa lo descubrió y se mudó La agente cambió esos pasajes por este viaje Tabla ¿Que todas tus historias terminan con algo sórdido? Oye, si no vas a jugar, no critiques la creatividad de otros Bueno, sé, sé que es un estilo, pero es sórdido Sí, es sórdido ¡Wow! oye, no puedes bajar, no puedes mira, ahí está la plaza es nuestro hotel en Atenas ¿qué estará diciendo? tenías razón, se supone que la multitud del viernes será más grande qué bueno que nos fuimos entonces oye, pudimos haber presenciado los discursos desde el balcón con pequeñas botellas de chiburo no, gracias, esa cosa se ve detergente para el piso me estoy jugando claro oye, me alegra que hayamos venido gracias por aceptar sé que por cada plan cancelado crees que un ángel pierde sus alas pues, tú organizaste todo el plan, así que pues, no me quejo gracias te aprecio mucho que lo digas estoy aprendiendo no deberíamos estar aquí mira, nadie sabe dónde estamos y creo que sólo estamos tú y yo si lo es, así el paisaje ¿y Zeus tiene su oráculo aquí? no tenía idea de que esto sería así por Dios ¿qué? estoy muriendo de ternura justo ahora lo siento, es que hablo mucho no, sálvame sálvame de este ataque de amor ahora, por Dios deberíamos buscar uno ¿un qué? un oráculo tal vez ella pueda escuchar el viento entre las hojas y decirnos hacia dónde ir no necesito nada de eso ¿hay algo que quieras decir? lo callas no, ya amor ya terminaste y me refiero a la comida quisiera probar un par de cosas dulces pues, creo que lo acabas de volveré en un minuto necesitamos ir por gasolina ya se está acabando Benzini 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 oye ¿qué? nada ahora tú te lo callas lo del agua de rosas fue fantástico tú descubriste cada panadería en el norte de Grecia ¿sabías que el café griego es mejor para el corazón que cualquier otro? sí, lo sabía todo el mundo tiene más antioxidantes la camarera me lo explicó no, creo que eso fue lo que dijo ¿confirmaste lo de hoy? ¿todo listo? vea que es no no les llamaste bueno, lo iba a hacer te dejé escrito el el no, no no, no espera, espera, espera espera, espera mi, 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 mi mira, mira no, no, no espera aquí está ¿qué es eso? ¿qué es? no veo, no veo ningún número aquí no, es que se me olvidó hacerlo para cuando terminamos de comer ya era tarde para arreglarlo no, no es tan tarde pues si es que no quería molestarlos la llamada del norteamericano confundido debe ser mucho mejor para ellos que el cliente no confirmado que aparece en medio de la noche está apagado ¿por qué debemos confirmar nuestro trabajo? mira, estamos en plena temporada baja deberían estar felices de estar en una pareja ¿usted habla español? sí somos nosotros déjame hablar con el necesito decirle nos dirigimos ya, ya acabamos de pasar no sé por favor gracias está bien ¿lo ves? sí su hija nos va a esperar gracias amor no soy tan malo ¿conmigo? no no tienes problema al reclamarme cuando no te gusta lo que vemos o lo que preparamos aquí vamos es tu truco mental ¿ok? oye dije que otras personas son yo solo finge que son yo y no serás tan amable copiloto copiloto ¿estás bien amor? sí puedes conducir sí tranquila 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿A sus padres? ¿Qué pasó? ¿Alguien chocó con ustedes o fueron? ¿El hielo? No salimos del camino. No sé. ¿Están en la cena? ¿A dónde debemos ir? No, 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 no lo sé. Es lo que estoy tratando de averiguar. ¿Sabes mi número para que nos llame? Quédate con ella, ¿sí? Ella está inconsciente. No, no, no lo sé. Lo juro. Oye, quédate con ella. ¿Se va a recuperar después? Siempre ha sido muy fuerte. ¿Ya le llamaste a su madre? No, aún no. Sí. Yo no sé cuánto se toca. Sí. Sí. Dice que vamos para allá. Yo... No puedo pensar bien. De verdad lo siento. Empezaré a organizar el viaje. Ok. Averiguar a dónde hay que ir. Tenga. Gracias. Lamento su pérdida, señor. Gracias. ¿Necesitas llamar a alguien más? No, ahora no. Increíble. El accidente que sufrió. En su casa. Vi el daño. Usaron una grúa para sacar su auto. ¿Dónde chocamos? Pasando la curva. A cuatro kilómetros de aquí. Al menos no había nadie en la casa. Pudo haber sido peor. ¿Si había personas en la casa? No. Hace varios años que nadie vive ahí. ¿No? Yo vi a alguien. Dos personas. Una mujer y un chico. Adolescente, tal vez. Tal vez eran inmigrantes. ¿Podrías describirlos? El muchacho. Cabello rojo, tal vez. No me acuerdo. Claro. Bueno, si había... Si había alguien ahí, deberíamos tratar de buscarlos y ver que no estén heridos. Sí, por favor. Sí. El muchacho era pelirrojo. Me acuerdo bien. Era pelirrojo. Claro. Claro. ¿Qué le dieron? ¿Qué le dieron? ¿Tú lo dieron para el... ¿Qué le dieron? Creo que debería ir a dormir y si podemos ayudarle en otra cosa, avísenos, de acuerdo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . 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 ¿Hola? Sí, sí, necesito que me ayude. Sí. Dos oficiales de policía. Y una mujer. ¿Ok? Tratan de matarme y no sé por qué. Soy. 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 Soy estadounidense. Estaba de vacaciones con mi novia. Tuvimos un accidente. Y ella murió. Luego me atacó. Un extraño. Perdón, señor. ¿Dónde estás? Estoy. ¿Dónde? ¿Dónde estamos? ¿Cómo se llama este lugar? Cerca de Metzobo. Estoy cerca de Metzobo. Por favor. Por favor. ¿Podrían venir a buscarme? Envíen apoyo y llévenme a salvo. ¿Pueden hacerlo, por favor? ¿Cuánto tiempo? Un día. ¿Un día? Entonces, ¿puedo ir yo? ¿Cómo se llama? ¿Por quién pregunto cuando llegue a la embajada? Oficial Majesi, lo veré pronto. ¿Cómo llego rápido a Atenas? En auto, son como cinco horas. Cinco horas. ¿En auto? Sí. Cinco horas. ¿Qué pasa? Oye, no me malinterpretes. No, no entiendo. No iré en su auto. Lo entiendo. Entonces, entré desde Calambaca. ¿Desde dónde, dijo? Calambaca. ¿Qué tal está la estación? ¿Calambaca? Está lejos. Está al fondo del valle. ¿El camino junto al río? El camino. Siga el río, sí. Está lejos para ir caminando. Ya pensaré en algo, tenga. Se los agradezco mucho. No le digan a nadie que me ayudaron, ¿de acuerdo? Ya veré qué hacer, ¿ok? No le digan a nadie. Sí, cuídate. No le digan. ¡Venga! Si, cuídate. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ey! ¡Polítulos! ¡Vamos! ¡Vamos a disparar! ¡Vamos a disparar! ¡Vamos a disparar! ¡Vamos! ¡Vamos a disparar! ¡Vamos a disparar! Yo no tiré del gatillo! ¡No tiré del gatillo! ¡Solo intentaba protegerme! Tiene que entregarse a la policía local de que... Si lo hago, quizá esté muerto en 30 minutos. Sabe que no puedo hacerlo. Cualquier asistencia legal que requiera, se la proveeremos. Responderemos todas sus dudas. ¿Sí? ¿Qué tal esta? Responda esta duda. ¿Cómo carajos me metí en esta situación? Sergi, no puedo. Escuche, usted admitió que le disparó a un oficial de policía. Necesito sombra. Te dije que lo mejor que puede hacer es ir con las autoridades locales. Solo ayúdeme. Solo podremos ayudarle si decide entregarse. No me voy a entregar. No me entregaré. No me voy a entregar. No me voy a entregar. Gracias por ver el video. ¿Sí? ¿De qué son estos carteles? Son para el rally Carrasoy en Atenas. No, yo me refiero... Ok. El muchacho. ¿Quién es este muchacho? Es Dimos, el sobrino de Carras. Oye, soy un turista, no entiendo. ¿Qué significa? El muchacho fue secuestrado y él es el sobrino de un famoso político, ¿ok? Las personas tienen que entender lo que pasa cuando tratan de acabar con Carras. ¿Qué sucede? Yo lo vi. ¿Qué? Yo vi al muchacho. ¿Viste a Dimos Carras? En las montañas. Hay policías involucrados. ¿Por eso tienes eso en las manos? Estuve huyendo. Mi novia y yo tuvimos un accidente y caímos en una casa. Lo vi ahí. Ahí vi al muchacho en esa casa. Una mujer y un policía intentan matarme desde que pasó. ¿Y crees que estas personas tienen al muchacho? Supongo. Ayúdenme. Pueden llevarme. Llévenme a Atenas. Ahí está mi embajada. ¿Lo entienden? Ellos me ayudarán. En la embajada, en Atenas. Ok. Si lo que dices es cierto. Todas son un tío. Sí, pero esto podría cambiar poco. Podríamos salvar al chico. Por favor. ¿La mujer que te persigues, Rubia? Ok. Entra aquí. Al manetero. ¿Qué carajos estás haciendo? No, no. ¿Fuiste al baño? Espero que sí, ¿eh? ¿Por qué no voy a parar acá? Veinte minutos, ¿oíste? No hablamos griego. Plota. Buscamos a un hombre negro. Está bajo arresto. Le disparó a un policía. ¿Lo han visto? Ah, era ese. Pupilla. ¿Dónde lo vieron? E. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Auxilio! ¡Ayúdame! ¡Tiene un cuchillo! ¡Auxilio! ¡Ayúdame! ¡Tiene un cuchillo! ¡Ayuda! ¡Me están tratando de matar! ¡Llámame a la policía! ¡A la embajada! ¡A la embajada! ¡A la policía! ¡Me persigue! Un minuto, señor. ¿Podrían no cubrirlo? Perdón, señor. Gracias. ¿Beckett? Soy Steve Mayessi. Hablamos por teléfono. Le daremos ropa al Linke. Tranquilo. Todo estará mejor. Ya no se preocupe. Gracias. Be tortado Base V Kalás ¿Te? ¿ prick et? ¿George? ¿, Stephen Tainer? ¿Hola? Hoy, que sufrió un infierno. Primero lo primero April Hanson La encontramos Al parecer La oficina de Jonina se negó a entregar el cuerpo Cuando supieron que era ciudadana estadounidense Y nos contactaron Ya la trajeron a la embajada Llegó como una hora antes que usted Está aquí Está aquí en este edificio Sí Le ayudaremos a gestionar todo para que vayan a casa Ya nos pusimos en contacto con sus padres Lo cual es legal en una situación compleja como esta Me gustaría poder verla Por supuesto Venga conmigo Quiero llevarla a casa Claro En cuanto sea posible Dados los acontecimientos Lamento su pérdida, Beckett Cuéntame lo que sucedió Y en cuanto todo esté claro Usted y su novia se podrán ir a casa Más información www.safetis.org ¿Qué es lo que ha hecho? ¡Más información www.safetis.org Más información www.safetis.org ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quería ver... ¿Ver qué? No sabía lo que tenía que hacer Y yo volví al hogar Porque fue el último lugar Donde ella y yo... Fue mi culpa El accidente, sé que yo... Yo lo ocasioné La mujer y el policía Ellos empezaron a dispararme Y yo... Yo los vi y solo pude correr Pero empezaron a seguirme Y... Entraron por la fuerza a la casa Donde me escondí Y solo Dios sabe Que le hicieron al hombre Que me cuidó Y me curó en ese momento Y... Luego me encontraron en el tren ¿Dónde le disparó el policía? Estaban esperándome En la estación Era... Cerca de la embajada ¿Cómo llegó hasta Atenas? Conseguí que me trajeran Un par de activistas Se dirigían... Al rally de Carras Y es la razón Por la que descubrí Quién es el muchacho Dijeron que las personas Que me persiguen Eran parte de un grupo Llamado... Albor O Proalbor ¿Usted sabe cómo se llaman? Elena Y... Eleni ¿Usted cree que Elena Y Eleni Fueron a la policía A denunciar O con la prensa? No, no lo sé Si quisiera encontrarlas ¿Podría? Su testimonio No serviría mucho Que alguien la testigüe A su favor Aceleraría el proceso Beckett Ok Entiendo Dijeron... Dijeron que se verían En una tienda Cerca de las manos orando Manos orando ¿Usted sabe a qué se refiere? Tal vez Ok Y... No es Salvador Quien lo persigue Las activistas lo creen Porque se ajusta Su narrativa política También creen Que pueden agitar Una varita mágica Llamada Carras Y desaparecer Las medidas de austeridad En Grecia Creo que... No tiene la imagen completa Entonces ¿Quién me persigue? Puede identificar A la policía Sí, yo creo que sí Ok Esto es lo que vamos a hacer Conozco muchos policías Que no le harán daño Lo llevaré con una compañera Cuéntele todo lo que pasó Yo afogaré por usted Como usted no es un diplomático No podemos ignorar Las alertas que la policía Haya levantado Pero... Ella sí De acuerdo Pero la policía puede venir Las cosas no funcionan así No quisiera tener que dejar La embajada Adiós Sé que está asustado No entiendo Estaré con usted Todo el tiempo Hasta... Hasta que termine Nada de alcohol Como medicinas Lo digo la enfermera Brillante Me gusta Usaremos mi auto No está marcado Vidrios polarizados Bueno ¿Nos puede acompañar Una escolta por favor? No es mi propio La prueba de balas ¿Cree que puedan salvar Al muchacho? Vimos No lo sé ¿Nos vamos? En la mañana Hacer ejercicio También asegura Una proporción saludable Para todos los sistemas Del cuerpo Volverá a Ohio A vender software En poco tiempo A eso se dedica ¿No? Integración De sistemas De negocios Qué interesante Debe estar por empezar Sí El rally de carras Sí que están furiosos Ok Sí Te veo Las puertas Tienes seguro Mierda Maldición Carajo ¿Y qué tal lejos está? ¿Su contacto? ¿Cuánto falta para llegar? Oh, sí, sí Es honesto Así que le dieron un puesto de mierda Ya sabe cómo es A los chicos buenos los joden Y ahora O es Alguien llamó Para reclamar el crédito Por el rapto La persona que llamó Tenía acento extranjero Dijo que era un portavoz De la organización De extrema izquierda Conocida como la brigada comunista Anunció que Las demandas Se informarán pronto Esto arroja Una luz pesimista Sobre Carras Ya que había declarado Que la separación Del grupo de su coalición Era pacífica Y estratégica Pintando una imagen Faja de unidades Creo que la coalición De izquierda de Carras No está tan cohesionada Como esperaba O sea que los comunistas Son los que quieren matarme Atajó Llegaremos más rápido Al final del camino En serio Lamento esto Lamento esto Lamento esto Lamento esto Lamento esto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué, qué, qué? ¿Un empleado de la embajada te amenazó? No lo entiendo. ¿La embajada de tus hijos? ¿Por qué no te ayudaron? No, escúchame. ¿Saben que están aquí? Porque seguramente saben que vine a advertirles, ¿ok? Tenemos que irnos de aquí. Ya vámonos. ¡Ah, carajo! Están por atrás, están por atrás. Hay una puerta ahí atrás. ¿Qué pasará con ustedes? Tenemos a la prensa, sí, corre. Te vemos en el baile. Ok, estamos a salvo. Tenemos a la prensa, está bien. No lo quieres saber, cariño. ¡Ah! 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 ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Clican, ¿qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!